bienvenidos a mi canal de todo con cari bravos y y bueno mis linduras en esta ocasión vamos a hacer una hermosa lámpara hecha con madeja o cordón como lo quieran llamar y la verdad es que está súper fácil de hacer y nos va a lucir súper bonita les va a encantar este trabajo muy sencillo de hacer así que vamos a comenzar con este tutorial mis linduras vamos a darle vamos a darle los materiales que necesitamos para hacer esta lámpara como pueden ver para yo empezar a armar agarre un palito y lo sujeté con un poco de cinta en mis dos sillas pero realmente necesitamos un aro para bordar pequeño y otro más grande para que la lámpara quede hermosa y lo sujeté con este trocito de madeja para irle poniendo alrededor todas las madejitas vamos a necesitar ya sea la madeja o el cordón que ustedes se encuentren y es muy fácil de hacer la verdad que es muy fácil de hacer también vamos a necesitar tijeras y es todos los materiales que necesitamos para hacer esta lámpara lo primero es agarrar cordón o madeja de esta manera y vamos a ver de qué tamaño queremos que queden ok a mí me parece correcto que sea de este tamaño así que esta es mi medida y corta esta ya va a ser la medida de mi lámpara creo que con esta medida va a quedar súper bien y así vamos a ir sacando todas las medidas del cordón una vez que ya tengamos varias medidas cortadas varios cordones vamos a empezar a poner nuestra madeja lo vamos a doblar así por la mitad lo vamos a poner y lo vamos a sacar de esta manera es súper sencillísima de hacer y nos va a quedar así y así hasta completar todo nuestro arito vamos a ir poniendo nuestra madeja hasta llenar todo nuestro aro y así y y y y y y Una vez que ya pusimos el cordón a todo alrededor, como pueden ver, vamos a agarrar nuestro aro y vamos a ver de qué tamaño queremos que quede. Algo así estaría perfecto, así. Así está muy bien. Van a fijarse que sea casi la misma medida para que les quede parejito. Aquí vamos a hacer un nudo y lo único que vamos a hacer, voy a ver si puedo meter este aro aquí. Así queda más parejito el aro y me gustaría que quede así. Queda súper bien. Una vez que ustedes ya tienen el aro a la medida que quieren su lámpara, lo único que vamos a hacer es tomar uno y vamos a dar la vuelta y lo vamos a meter. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ven? Es todo. Voy a hacer lo mismo en los cuatro puntos para que me quede derechita. Y así de fácil le vamos a ir poniendo en todo alrededor, le vamos haciendo su nudito en todo alrededor a nuestra lamparita. Ya quedó la lámpara. Ahora lo único que vamos a hacer es emparejar la parte de abajo, pues para que ya quede súper bonita y podamos ya colocarla. Y bueno mis linduras, así es como queda esta hermosa lámpara. Ahora si se dan cuenta yo le hice los cortes hacia abajo y se ve lindísima. Luce genial. O sea solo con un nudo y quedan espectaculares. Mucho trabajo, algo sencillo, muy económico y le da otra luz, otra más hogareña. A mí me encanta, la verdad es que a mí las lámparas de cordón o madeja me reencantan. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Y si es así suscríbanse a mi canal, no olviden compartir, regálenme un like y no olviden activar la campanita de notificación. Y los invito a que me sigan por mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Nos vemos para el próximo tutorial mis linduras. Bye bye, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!